La trompeta Dani, dale la trompeta Con pico te la trae Me parece que te la trae con pico Sacale la boquilla ¿En serio? Bueno, pero un cachito nomás Pero mira vos, que difícil ¿Practicaste? Es muy jodido hacerle sonido Muy bien La fuerza La fuerza que tiene para tocar Sin boquilla, es genial Te veo que estás como Yo no puedo probar, he querido Tocar la trompeta y me he comprado Una, pero En el primer día nomás Ella te puso nerviosa y la dejaste A él le gusta me parece La trompeta es un instrumento En casa con el piano ¿Ah también? ¿Y estudiaste vos con el chico música? No, no, solo de oído toqué Y con instrumentos prestados Hasta que después Te pudiste comprar todo A los 12 años no fui de viaje egresado Y con eso pagamos la primer cuota Ahí en un local que hay por Unicenter Ahí a pagar, ¿no? Con recibo de sueldo ¿Qué amor? ¿Y qué te compraste? No, un cago ahí era en ese tiempo Un órgano Un órgano Hoy por ahí hay sintetizadores Y esas cosas Claro, hoy es más fácil Porque hay mucha cosa técnica No, no, si hay trabajo Es más fácil comprar mejores instrumentos No, claro, bueno Sí, claro Pero escúchame Si hacen 11 ¿Y por mes cuántas salidas hacen entonces? Ay, no tengo idea Pero aproximadamente son por fin de semana Entre unas 15 Qué bárbaro 15 Son como 60 salidas por mes Es una locura No, vamos a Paraguay mañana ¿Mañana se van a Paraguay? Nos vamos a España Ah, también a España A México Venimos de Colombia Y bueno, ahora el 18 de septiembre En el Luna Park Estás invitada Tenemos un VIP para vos Ah, no me digas Para vos sola y todo tu blanco ¿En serio? Qué bueno Bueno Muchas gracias Qué divino Lo vas a acompañar a Papá Luna Park Jerónimo Tomate Sí, sí Van al cole ustedes, ¿no? Chicos Sí ¿Qué querés ser vos cuando seas grande? No sé Todavía no pensó No No, Jerónimo músico me parece ¿Vos qué vas a ser cuando seas grande? Músico Músico